Esto se da en los momentos en que es como que está todo muy sensible, especialmente para un grupo de jueces, fiscales y gente de derechos humanos, que da la impresión como que estamos en los momentos más altos, que está dando mucha represión. El caso, por ejemplo, el caso de los fiscales. Es increíble cómo es posible que se estén dedicando a capturar fiscales cuando en determinado momento tendría que existir otro tipo de prioridades. Y dentro de esas prioridades me pregunto qué pasó con el tema de corrupción. Entonces, no se le está dando prioridad a las cosas que hay que darle prioridad y se está deteniendo a gente preocupada de las personas que ya salieron. En el caso de nosotros, el organismo judicial, es lamentable que haya tenido que salir Erika como juez por la misma situación que se está dando con relación precisamente a las amenazas que se están dando en contra de los jueces. Es evidente, es evidente que el tipo de comentarios ahora le toca a usted. Es como que esta persona ha girado o ha tenido ejercido mucha influencia por el problema de las otras personas. Entonces, es preocupante porque se supone que si estuviéramos en un estado de derecho, este tipo de personas no pudieran estar ejerciendo influencias para perjudicar y perjudicar al aspecto de los más sagrados dentro de un estado de derecho que conlleva la independencia. ¿Y existe algún temor de su parte ante estas amenazas evidentes en su contra y también ante una posible persecución que pueda iniciarse dado lo que usted me comentaba, dado las influencias que tiene esta persona que ha expuesto esos comunicados y esas amenazas a las intimidaciones en redes sociales? Sí, por supuesto, claro que le da a uno temor, pues porque lamentablemente considero que uno de los problemas fundamentales es que estamos instrumentalizando el derecho penal. Eso es delicado porque al instrumentarlo, lo que está pasando es que se están perdiendo lo más fundamental dentro del proceso penal, lo que son las garantías. ya existe una manipulación directa con relación a otros poderes del Estado para que se inicien acciones, en el caso mío, por las resoluciones que he dictado. Eso es delicado dentro de un estado de derecho, aunque tentativamente a estas alturas tampoco se puede hablar de un estado de derecho. Y en cuanto a lo que ocurre, ¿ya informó usted a la Corte Suprema de Justicia o a las autoridades de esta Corte? Fíjese que lamentablemente el día de ayer estuve en audiencia, hoy tuve que hacer algunas diligencias y precisamente estoy preparando el documento para enviarlo a la Corte porque conformidad con la misma ley del organismo judicial y especialmente el artículo 16...